Antonio, está dispuesto a todo con tal de salvar el consumo y esto nos vendrá muy bien a nosotros, ¿no? China, sí, sí, vamos a ver, lo primero es una aclaración, todo el mundo está hablando de que China está en crisis, pero China está creciendo al 5%, entonces en España... Bueno, ahí lo duda, ¿no? Juan lo duda, ¿o no? No son excesivamente fiables las estadísticas, pero, bueno, entonces, efectivamente, hay un plan para incentivar el consumo, entonces, ¿de qué depende el consumo? El consumo depende básicamente que está estancado en China, ¿no? Depende de dos cosas, de la renta que tengan, es decir, de los salarios y dependen de la riqueza. Y ahí ocurre una cosa, y es que la crisis inmobiliaria en China lo que ha provocado es que el valor de los activos inmobiliarios, de los pisos, haya caído drásticamente. Eso significa que mucha parte de la población que tiene pisos, su patrimonio se ha reducido, con lo cual, bueno, voy a consumir menos, ¿no? Tendré que ahorrar un poquito más. Y luego el tema de los salarios, el tema de las rentas, en donde no hay estadísticas fiables, ¿no? Pero parece que el desempleo está aumentando en China, parece, además, que los salarios están congelados, con lo cual, pues eso, hay una tasa de desempleo juvenil importante, lo cual significa que la gente dice, oiga, es que yo no estoy en una situación económica buena como para aumentar el consumo, por muchos planes que haya de estímulos, tal, es decir, va a pasar algo de tiempo hasta que China se recupere. Oiga, eso me suena también a España, ¿eh? Es un poco la situación que estás definiendo, es un poco la que está pasando aquí, ¿no? En tema de reducción de la riqueza patrimonial, y en segundo lugar, los salarios cada día están más... Salarios reales. En términos reales. Los salarios están condicionados, con lo cual la gente, después del ahorro especial que se produjo en la fase de pandemia, lo que está haciendo ahora, fundamentalmente, es restringir consumo, y por lo tanto, pues, a pesar de los datos, que son buenos en cuanto a crecimiento económico, ¿no? Pero en general, en términos generales... Hombre, son envidiables. Y como dinámica, sí, lo que pasa es que... O sea, alemaneros tiene que estar mirando con un... se les tiene que estar haciendo bola. Sí, sí, la verdad es que los datos son buenos, pero habría que ver detrás de ese crecimiento qué es lo que hay, si a lo mejor estamos generando un gigante con pies de barro, ¿no? Hay también otra cosa, es decir, el crecimiento, ese 5% que se supone que está creciendo China, tiene dos componentes. O sea, consumo, hemos visto que no. Inversión, inversión pública, sobre todo, que hay... está habiendo programas muy importantes de inversión en temas medioambientales, cosas de estas. Exportación, que siguen estimulando y tratando de incentivar la exportación, y ahí es donde está. Y eso es un poco también el tema de por qué está habiendo tanta agresividad comercial por parte de muchos productos chinos, como, por ejemplo, vehículos eléctricos, ¿no? Donde los que conocen el sector lo que están diciendo es que hay subvenciones ocultas y que por eso tienen esos precios, ¿no? O el tema de paneles solares, o el tema de montones de productos, ¿no? Donde ellos tienen, pues a lo mejor, un 60-70% de la producción mundial. Cintas elevadoras, por ejemplo, escaleras mecánicas, tienen casi un 70% del mercado mundial. Y los constructores, los que fabrican este tipo de bienes de equipo, en España, por ejemplo, o en Europa, se quejan de que hay subvenciones ocultas. No, pero lo que decía, Juan, yo estoy de acuerdo con él, es que la política industrial es fundamental en este país, bueno, en Europa en general, porque lo que se ha hecho ha sido abandonar, de alguna manera, todos los que son producciones básicas, primarias, maquinaria industrial, maquinaria herramienta, etcétera, etcétera. Y eso, de alguna manera, nos está condicionando. Entonces, a partir de ahí, o somos capaces de generar una propia industria. ¿Pero eso cuánto tiempo llevamos, diciéndolo, Juanjo? Bueno, pues llevamos 20 años, que yo recuerdo 20 años. Claro, y seguimos de que, dependiendo de la hostelería y el turismo, mira, ayer la OCDE que hacías mención. Dicen, sí, vais a crecer como una moto, pero hay lo que tiras al turismo y tenéis ahí desequilibrios fiscales muy gordos. Por eso decía, gigante con pies de barro. O sea, bien mientras dure el rebufo del turismo. Sí, pero yo creo, Juanjo, y perdóname, antes, Susana, en la apertura, me preguntaba por el titular del proyecto Estelantis en Zaragoza. Quieren fabricar baterías para coches eléctricos en Zaragoza y suministrar las plantas de Vigo y Zaragoza, la antigua factoría de Opel, que fue allá por el año 80 que teníamos tejido de producción automotriz en España. Ese proyecto es una joint venture entre una compañía italoamericana, que es Estelantis francesa, y una compañía china. Es decir, China lo que tiene que mirar, y el gobierno español lo ha intentado hacer, es buscar inversiones en Europa de tal manera que puedan quedar, no como socio mayoritario, porque Europa no lo va a ver con buenos ojos, y Estados Unidos menos, pero sí como socio tecnológico y con capital europeo permitiendo asentar ese tejido industrial y competir. Pero es que ni aún así, por las propias cuestiones de salarios, costes y productividad, se puede ser competitivo a no ser que se añadan otros incentivos. Y eso ocurre en el sector automotriz, por el coste de los vehículos, ocurre en las placas y ocurre en muchos otros sectores. Y Europa y los países y los Estados miembros tienen que pensar cómo incentivan eso para que haya anclaje de sector de tejido industrial. Y luego hay otra cuestión en relación a la economía china que a mí me resulta muy similar a la de España. Todos sabemos, los que estudiamos latín en el colegio y estudiamos la historia de Roma, lo del pan y circo. Si tú eres un gobernante de un país, llamémosle autoritario o heterodoxo en la forma de conducir el país, lo que quieres es que el gobierno te acepte, te valore, te respete, porque le das lo que el pueblo quiere, el bienestar popular. Y esto va fenomenal porque lo hacemos muy bien. En el momento en que tienes disrupción en la gente, ¿qué ha ocurrido en Estados Unidos? Es decir, en las propias economías autoritarias. Pero en el momento en que la gente padece este malestar económico, etc., tienes una especie de movimiento de revuelta que al líder supremo le crea un cierto resentimiento. Y no es un fenómeno propio de China. En China igual la gestión del episodio es diferente al resto de países.